Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es manual de un homicidio de Gonzalo J.N. Díaz y vamos con el vídeo. Bueno, es un libro autodetado, tapa blanda, tiene 117 páginas, es un libro que trata sobre cómo una chica se enamora y comete un homicidio por amor, no os voy a desvelar mucho más, de hecho la sinopsis es bastante cortita, dice Marina, una mujer de 38 años con un matrimonio desgastado se enamora de un compañero de trabajo casado con un hijo, los dos tienen una relación tórrida, uno de ellos comete un asesinato, es un libro muy bueno, a pesar de que es bastante cortito, logras conectar totalmente con los personajes, los capítulos no son excesivamente largos, creo que el que más tiene debe ser unas 12 páginas aproximadamente, los ambientes como se desarrollan en pocos sitios no hay mucho problema, además te va dando muchas pistas a lo largo del libro, pese a que tú sabes lo que pasa desde un principio, pero sí que te va dando muchas pistas de cómo va a acabar, y es un libro que si os encanta el frío, os va a encantar. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.